La comuna esteliana desde el 6 de enero puso a disposición del público la venta del sticker de rodamiento correspondiente al año 2020. Tenemos disponible los stickers, que venga toda la familia esteliana a ponerse al día. El precio de estos va en dependencia del tipo de vehículo. El diseño son sitios representativos de Esteli. Lo más grande que tenemos en el universo de automotores son las motocicletas. Estas tienen un costo de 50 córdobas. Los vehículos livianos particulares, pues también es el otro universo de automotores que es más común, es de 100 córdobas. Ahí tenemos vehículos de transporte comercial, camionetas de acarreo que son 125. Y como tenemos una variedad en cuanto al tonelaje de los camiones, de los vehículos pesados, pues tenemos los más cómodos, los más baratos son los de 400 córdobas. El sticker de rodamiento está a la venta en las ventanillas de recaudación de la comuna. Los recaudados se invierten en proyectos sociales para las familias. Muy importante para ejecutar los proyectos que demanda la población, que demanda nuestro municipio. Este está contemplado en la ley de tránsito y debe ser portado por todo aquel vehículo cuya matrícula esté registrada para evitar sanciones de la institución del orden. Estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, para que en el plazo que esté establecido, que es de enero a marzo, para que puedan adquirirlos, pues lo hagan, ¿verdad? Los dueños de automotor tienen hasta el 31 de marzo para adquirirlos. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.